Estas elecciones presidenciales son históricas en la historia reciente del país, no solamente porque por primera vez está un candidato de izquierda asumiendo la presidencia de la República, sino también porque por primera vez una mujer afrodescendiente ocupa el cargo más importante después del presidente de la República, que es el cargo de vicepresidente. También la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el abstencionismo tuvo un índice mucho más bajo que en toda la historia de Colombia, cerca del 50% de los colombianos dejó de votar. Pero miren lo que sucedió en Guarne. En Guarne, 60.000 personas son las que habitan todo el territorio, de las cuales 39.297 tienen habilitada la cédula para sufragar. De esas, solo el 67.68% acudió a las urnas el pasado domingo, es decir, 26.597 personas sufragaron. Recordemos también que la población joven tuvo un protagonismo especial en esta ocasión. La Registraduría informó que muchos de los nuevos votantes fueron primivotantes, es decir, ejercieron su derecho al voto por primera vez, lo que quiere decir que Gustavo Petro posiblemente tuvo ventaja en todo el país a causa de las personas jóvenes. Esto fue lo que sucedió en Guarne. De los 26.597 votantes, 26.084 tuvieron votos válidos a candidatos 25.252 personas, en blanco 832 personas, no marcados 38 y nulos el 475 con el 1.78%. Así votó Guarne, Rodolfo Hernández, obtuvo el 70.16% de la votación, Gustavo Petro, el nuevo presidente de la República, 26.64% con 6.951 votos y votó en blanco 832 votos.